La opinión de Carlos Montemayor. Mierda, bueno, la economía, está de la mierda, la policía me robó, el transito, pide mordidas de a 100 pesos, los niños solo ven a Derbez, Televisa y su teletón, broso y su colchón, que López Doriga dijo aquello, que Andrés Manuel es el presidente del fantasma, que Felipe Calderón vuela entre cerdos, que Luis Miguel embarazó a la chule, me vale una gran reputa madre, soy perro, pero soy también un culito de la Hilton, soy mexicano, tengo revistas de añorca, tengo fotos de la manterola bailando salsa, soy de México y odio a Osama Bin Parker, López Doriga me la pela, me la pela y me la pela todos los días de la semana, azteca música, son unos idiotas, cemex son mujeriegos del cemento, telmex es del Carlos, movistar es de los argentinos, telcel es de Carlos Sim, también, o sea puras trazas, corrupción, manoseo de empresas, báscula de empresarias en pleno congreso, hasta con el teletón logramos, hasta con el papá logramos, hasta lo pusimos en el estadio azteca al pobre, el debería haber descansado en esos tiempos, pero tienen que aparecer en el azteca, en lugar de cuidarlo lo hacíamos público, que pena, México es una pena, México soy tuyo, México soy no muy tuyo, México soy perro, México soy abelio con bechica gracias perros del bien.